Tierra Blanca Copala Es una de las comunidades de la región Triqui que se ubica en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, perteneciente al estado de Oaxaca. Al norte colinda con la comunidad de Yosoyushi, al sur con la Brahma Paraje Pérez, al este con Carrizal y al oeste con El Rastrojo. Cada año, la comunidad de Tierra Blanca Copala, a través de un comité, se lleva a cabo la organización y desarrollo de la fiesta anual en honor a San Marcos, los días 24 y 25 de abril. Todo esto gracias al trabajo y a las aportaciones económicas de los paisanos que se encuentran en la Unión Americana, así como de los que actualmente viven dentro y cercanos a la comunidad. Este año no fue la excepción de grandes eventos, desde torneos relámpagos de básquetbol hasta el grandioso baile, donde se presentaron grandes agrupaciones como la chambeadora Banda Tierra Blanca de Tierra Blanca Copala, los mentados puros plebes de Oaxaca de Juárez, y el gran estelar Abel Emus y su grupo El Bueno. Las montañas de la región son testigos de las grandes festividades que allí se realizan, pero sobre todo de la gran organización y apoyo entre paisanos para llevar a cabo esta gran fiesta. Que viva Tierra Blanca Copala y que viva la región Triqui. Tierro